Nacho, y llega el miércoles 5 de febrero del 2014, ¿me puedes decir por favor qué vamos a tener en el programa? Llega el miércoles, así es, aquí en el que va muchas cosas, pero yo la verdad es que no sé qué es lo que viene, pero Fernando Vidal sí lo sabe. Fernando Vidal. Sí, claro, te digo, pero viene mucha música, mezcla en vivo, con ti y Kenny, mucho más. Kenny, ¿qué dijo Vidal? Es que sabe, ya el viste un ratito nada más. Dijo mezclas, música, no sé qué más. Mucho más, dije. Algo así, algo así. Algo así. Bueno, mejor les voy a contar yo bien, bien, que bien, artista nacional Fabián Brindis en el estudio aquí de Dale Que Vaya, aparte de eso, mucho humor, también hay muchos chistes con Jorge Ramírez, ¿se les quedó? Jorge Ramírez. Total y completamente comprendido, 5 de la tarde en punto, Guatevisión. Dale que va, Nachito. Qué barbaridad este señor, no da una, pero no importa, no se lo pierda mañana, porque estamos con Guas aquí en Dale Que Vaya, 5 de la tarde, solo por Guatevisión. Tu crees que me va a tomar. Tu crees que me va a tomar.